... Buenas tardes, vamos a dar comienzo a esta sesión de Pleno Ordinario del mes de septiembre, sesión pública con el primer punto del orden del día, propuesta para la adhesión del municipio de Mogán a la iniciativa europea del Pacto de los Alcaldes para el Clima y en la Energía. Leo la propuesta. Por todos los puestos, se propone la consideración del Pleno de la Corporación Municipal el siguiente acuerdo. Primero, adhesión del municipio de Mogán al Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía y la asunción de sus compromisos que se relacionan a continuación. Reducir las emisiones de CO2 y posiblemente otras emisiones de gases de efecto invernadero en su territorio en un 40% como mínimo de aquí a 2030, en particular a través de la mejora de la eficiencia energética y un mayor uso de fuentes de energía renovables. Aumentar su resiliencia mediante la adaptación a las repercusiones del cambio climático, con el fin de traducir tales compromisos en hechos. Esta Administración local se compromete a seguir el siguiente planteamiento por etapas. Uno, llevar a cabo un inventario de emisiones de referencia y una evaluación de riesgos y vulnerabilidades derivados del cambio climático, para lo que se contará con el apoyo del CIEC. Dos, presentar un plan de acción para el clima y la energía sostenible en un plazo de dos años a partir de la fecha de la decisión del Ayuntamiento. Tres, elaborar un informe de situación al menos cada dos años a partir de la presentación del plan de acción para el clima y la energía sostenible, con fines de evaluación, seguimiento y control. Segundo, facultar a la alcaldesa para la firma de los documentos necesarios de adhesión que se anexa al presente acuerdo. Tercero, dar traslado del presente acuerdo plenario que se adopte al vicepresidente del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, Cabildo Insular de Gran Canaria. Doña Isabel. Buenas tardes. Con respecto al asunto, tal y como recoge el pacto de los alcaldes sobre el clima y la energía, el cambio climático ya es una realidad y es uno de los mayores retos de nuestra era que requiere una acción y cooperación inmediata entre las autoridades locales, regionales y nacionales de todo el mundo. Dicho esto, y ante el conocimiento mundial de la existencia de este grave problema, lo importante ahora es determinar qué es lo que tenemos que hacer para solucionar o reducir el impacto de los efectos del cambio climático en el planeta. En este sentido, Gran Canaria, iniciativa del presidente del Cabildo, Antonio Morales, comprometido con la importancia del uso de las energías limpias como medio para impulsar un cambio en el modelo energético y contribuir así a la consecución de la reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero, cuenta con una herramienta fundamental como es el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, única en todo el archipiélago. El Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria hoy ya una realidad, gracias a la implicación del presidente del Cabildo, representa además un paso fundamental en el cambio del modelo energético. La misión que tiene encomendada el Consejo de la Energía es la implantación en la isla de Gran Canaria de un modelo energético alternativo para alcanzar la máxima soberanía energética en Gran Canaria mediante el empleo de las energías renovables, siendo sus principales ámbitos de actuación lo siguiente, formar a profesionales de los sectores energéticos en materia de eficiencia energética y formar y concienciar a la ciudadanía en un uso más eficiente de su demanda energética, fomentar el uso e implantación de energías renovables, así como el ahorro y eficiencia en el sector energético mediante energías renovables, fomentar la investigación, el desarrollo, la innovación tecnológica en el sector energético mediante energías renovables, promover y desarrollar sobre terrenos, edificios e instalaciones del Cabildo operaciones en materia de energías renovables y de eficacia energética, promover y desarrollar con otras instituciones públicas y privadas operaciones en materia de energías renovables y de eficacia, impulsar la participación de empresas e instituciones de Gran Canaria en programas energéticos estatales e internacionales. De esta forma, se están dando los pasos para hacer efectivos los distintos compromisos que en este asunto están asumiendo las Administraciones Públicas. El pacto de los alcaldes es un claro ejemplo de lo que digo, pues a diferencia de lo que ocurre en otras islas, donde cada ayuntamiento aplica la medida que entiende que debe aplicar, el Cabildo ha asumido un papel coordinador, convirtiéndose al tiempo en un impulsor activo con la aportación de recursos que permiten hacer efectivos los acuerdos recogidos en el documento, a la vez que genera puestos de trabajo con la contratación y formación de jóvenes ingenieros al servicio de la ejecución de las políticas energéticas que requiera la isla. Pero la implicación del Cabildo en esta materia va más allá. Recordemos que la Comisión Europea celebró en la isla el pasado 12 de septiembre el único taller de consulta organizado en España y el primero de los cinco previstos en Europa, en el que expertos europeos y locales han revisado las carencias del Plan Europeo de Acción de Energías Renovables Marinas en el Atlántico y han propuesto acciones que ayuden a definir el nuevo Plan de Acción. El representante de la Comisión Europea valoró la elección de Gran Canaria para su celebración, ya no solo por su localización geográfica, sino por la experiencia y cooperación que hay entre los actores que intervienen en el desarrollo de las energías renovables marinas, como son administraciones públicas, sector empresarial y organismos de investigación. Dicho esto, resulta evidente que desde Nueva Canaria vamos a apoyar la propuesta del Cabildo porque queremos y creemos que Mogán debe jugar un papel activo y comprometido con la lucha contra el cambio climático y todo, a pesar de la alcaldesa Onalia Bueno. No olvidemos que fue ella, con camiseta incluida, la que fue capaz de decir no al petróleo, a la vez que pidió el voto para el señor Bravo de Laguna, aquel que decía que si en Canarias había petróleo es porque Dios había venido a vernos. Y seguimos afirmando que, a pesar de Onalia Bueno, porque no solo quiere adherirse a este pacto de alcalde sobre el clima y la energía, sino porque está dispuesta, como ya ha manifestado, a apoyar públicamente a un presidente como Clavijo y a coalición que apuestan por el gas y las energías fósiles. Es evidente que la coherencia nunca ha sido su fuerte. Por tanto, desde Nueva Baganarias y recordando las palabras del presidente del Cabildo, Antonio Morales, decirles que tenemos ahora la oportunidad de mostrar nuestro compromiso con la sostenibilidad y la lucha contra el calentamiento global. Muy bien, doña Pino. Sí, buenas tardes. Estamos de acuerdo con la propuesta. Don Jeremías. Buenas tardes. Desde el Partido Popular de Mogán estamos de acuerdo con la adhesión a este pacto de los alcaldes para el clima y la energía. Pero para evitar cualquier tipo de dudas, nos gustaría que el secretario aclarase si es necesario que este expediente venga acompañado de un informe jurídico o de la intervención de fondos en el que se aclare si la propuesta es ajustada a derecho y si su aprobación supone algún coste para este ayuntamiento. Señor secretario. Sí, bueno, de los documentos que constan en el expediente se deduce que no. Esto es simplemente el primer paso y es un acuerdo de contenido meramente político. No tiene nada de administrativo. Más adelante, una vez el ayuntamiento se adhiera al pacto, pues ya veremos lo que hay que hacer. Viene toda la documentación en el expediente y claramente es un acuerdo de contenido meramente político. Yo le voy a contestar a doña Isabel, ese presidente del Cabildo de Gran Canaria que se hace eco de ser el salvaguarda de las energías limpias en Gran Canaria. Mire, doña Isabel, si se está implantando sobre todo en la zona de Juan Grande los parques eólicos, precisamente no ha sido por el impulso de su presidente del Cabildo, sino por el gobierno de Canarias y con el gobierno de España. Eso lo tiene que tener usted muy claro y si no, infórmese mejor con su presidente del Cabildo. Nosotros los Gran Canarios, sobre todo nosotros, los de SIUCA, estamos cansados de ver un presidente del Cabildo como durante cuatro años va alardeando de ser el que defiende las energías alternativas, pero no vemos hechos. Es decir, muchas ruedas de prensa, muchas conferencias, muchos ponentes internacionales en relación a la mejora y a la eficacia en cuanto a las eficiencias energéticas, pero nada se ha implantado por parte del Cabildo de Gran Canaria, de su presidente. ¿De acuerdo? Si este ayuntamiento se adhiere a este convenio es porque desde el Mogán ya se están implantando mejoras para la eficiencia energética y, de hecho, debe recordar que cuando hemos venido y hemos traído a pleno los planes de cooperación institucional, entre ellos Mogán es uno de los municipios que ha apostado precisamente por la eficiencia energética en determinados barrios del municipio, que usted, si se da una vuelta por los diferentes barrios del municipio, lo puede comprobar, pero como no vive aquí, pues no le interesa. Por otra parte, les recuerdo que estamos en un proyecto de desarrollo urbano sostenible que Mogán consiguió cinco millones de euros. Es un proyecto europeo y bajo las directrices europeas, una de las líneas de actuación precisamente va en relación a la eficiencia energética y en relación al medio ambiente, que también se está llevando a cabo y lo vamos a implantar. Por otro lado, también decir que el Ayuntamiento de Mogán, a través de diferentes concejalías, también se está trabajando a través del proyecto Ecotour y otros proyectos en deporte para la mejora de las instalaciones en relación a eficiencia energética. Por tanto, las lecciones, las justas a esta alcaldesa y a este grupo de gobierno y nosotros no vamos haciendo ruedas de prensa, conferencias en relación al medio ambiente para que queden en nada. Porque al final, nosotros nos unimos a esta iniciativa porque creemos que es conveniente seguir en esta senda. Pero esto que traemos aquí se tiene que trasladar en hechos, no en conferencias, ponencias, simposios y demás que hace el Cabildo de Gran Canaria con su presidente a la cabeza que al final lo que está vendiendo es humo. Porque hechos, ninguno de los Gran Canarios nos hemos beneficiado precisamente de eso. Y de lo contrario, lo echamos de menos cuando se inauguró el Parque Eólico de Juan Grande, cuando el presidente no estuvo presente. Y también en relación al retraso que está teniendo el proyecto de Chirasoria, la central eléctrica de Chirasoria, que a día de hoy seguimos leyendo en los medios de comunicación cómo el presidente del Cabildo dice que se va a poner en marcha, pero hay un retraso considerable por parte del Cabildo de Gran Canaria para que eso sea así. Por tanto, lecciones en eficiencia energética y en medio ambiente a nosotros las gustas, doña Isabel. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Vamos a continuar con el siguiente punto del orden del día. Dación de cuentas de las resoluciones de la alcaldesa y concejales delegados de decretos número 2.316 barra 2018 del 19 de julio del 2018 hasta el 3.088 barra 2018 del 24 de septiembre del 2018. Continuamos. De acción de cuenta de las sesiones de junta de gobierno local de fecha del 10 del 7 del 2018 18 del 7 del 2018 24 del 7 del 2018 25 del 7 del 2018 extraordinario urgente 31 del 7 del 2018 7 del 8 del 2018 extraordinaria 7 del 8 extraordinario urgente 14 del 8 14 del 8 extraordinario urgente 21 del 8 del 2018 extraordinaria 21 del 8 extraordinario urgente 28 del 8 del 2018 extraordinaria 28 del 8 del 2018 extraordinario urgente 4 del 9 11 del 9 18 del 9 pasamos a ruegos y preguntas doña Isabel usted no asistió al último pleno por tanto nada que contestarle y al señor Michael se le contestó todas las preguntas ¿cuál? a ver pendiente de contestar de Mensei en el pleno de junio correcto es verdad ¿repito la pregunta? no, no, se lo digo yo comenta que no se ha contestado la pregunta del pleno anterior en la que se preguntaba sobre si se le había exigido a Guadalguerín el pago de las costas ¿se la contestará el siguiente? sí señor Mensei sí, se la contestará el siguiente porque no la ha traído le pido disculpas Isabel son cinco iniciativas tengo una serie de preguntas para este gobierno de SIUCA y PSOE experto en enchufes y no precisamente energéticos la primera es para Onalia tanto en febrero como en abril del 2016 se dictaron dos decretos por los que se contrataba por un lado al despacho denominado Jiménez de Cisneros ¿vale? por importe de 17.950 euros y por otro al titular del dicho despacho el señor Francisco Javier Jiménez de Cisneros por un importe de 5.000 euros en aquel momento desde Nueva Canarias advertimos del incumplimiento de la ley de contratos en el que ustedes incurrieron y que el interventor reconoció obligándoles a dictar una nueva resolución pues a colación de esta contratación que parecía ser un claro fraccionamiento del gasto la alcaldesa declaró a un medio digital que se había decidido contratar a este despacho porque este gabinete es una primera espada en los temas relacionados con el Ministerio de Medio Ambiente Agricultura y como no podía ser de otra manera costas a esto añadió que con costas el municipio tiene bastantes proyectos empantanados desde hace años y que estos abogados son expertos en esta materia y que aparte nos asesora en otros proyectos asimismo manifestó que era la empresa ideal para hacer frente a los diferentes líos administrativos dejados por el Partido Popular hemos tenido conocimiento que la alcaldesa podría haber asistido a reuniones en costas acompañada de representantes de este despacho de abogados para supuestamente tratar la situación en la que se encuentra la playa de Tauro teniendo en cuenta que es el mismo despacho que podría estar asesorando en algunas cuestiones al grupo ANFI que es la actual concesionaria de la playa de Tauro y sin olvidar como no podía ser de otra manera los antecedentes don Alia Bueno en estos asuntos le pregunto ¿cree usted que lo mejor para la defensa del interés general en el tema de la playa de Tauro es que asesore al ayuntamiento el mismo despacho de abogado que asesora al grupo ANFI empresa con intereses urbanísticos y económicos en el municipio de Mugán la siguiente también para Onalia Bueno en el boletín del estado el número 29 de diciembre del 2017 se publicó el real decreto 1.039 barra 2017 del 15 de diciembre por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón a 1 de enero del 2017 esto supuso el reconocimiento público de que el número de habitantes de Mugán se situó por debajo de los 20.000 habitantes concretamente 19.783 esto implica a su vez como se aprobó en el pasado pleno de julio que se tuviera que bajar el sueldo de la alcaldesa que recordemos cobra más que la alcaldesa de Telde cinco veces más población Telde que Mugán o Santa Lucía según consta en las videoactas la explicación que dio la portavoz del PSOE es que se trajo por urgencia porque había que acatar la ley de presupuestos generales del estado que establecía la misma baremación que la nueva por ello pregunto si los datos del padrón de habitantes son oficiales desde diciembre del 2017 y ya había una ley de presupuestos que determinaba el sueldo para los alcaldes con una población inferior a 20.000 ¿cuál es la causa por la que la alcaldesa no ha devuelto lo cobrado de más al no aplicar la modificación de su sueldo desde enero de este año sobre todo teniendo en cuenta que ella manifestaba en sus famosos periódicos que no iba a venir a chupar del bote público la siguiente también para un alia por todos es conocido que las normas subsidiarias de Mogán no entraron en vigor hasta la publicación de las mismas en el boletín oficial de la provincia concretamente el 19 de diciembre del 2008 este hecho supuso que toda la normativa urbanística de desarrollo dictada al amparo de las mismas fuera declarada nula de pleno derecho así lo afirma el entonces director general de urbanismo y actual viceconsejero de política territorial del gobierno de canaria jesús romera en su informe de mayo del 2010 y en este sentido debemos recordar que la comac en el año 2004 concretamente el 3 de noviembre aprobó definitivamente la modificación puntual de las normas subsidiarias en las parcelas B2 y B3 de la loma de pinoseco este dato entendemos que es muy relevante y es que no se pudo modificar unas normas subsidiarias que no habían entrado en vigor hasta 4 años después lo que supondría que la modificación practicada es nula de pleno derecho careciendo de justificación legal todo el expediente del aparcamiento de pago que van a construir la obra estrella como define Onalia Bueno pues todos los informes hacen referencia tanto al plan parcial que la alcaldesa ha reconocido en prensa que es nulo como a la modificación practicada de las normas subsidiarias ambas nulas de pleno derecho aspectos estos a los que no saluden y se tienen en cuenta en ninguno de los informes técnicos jurídicos emitidos e incluidos en el expediente los que informan porque los hay Doña Isabel ¿cuál es la pregunta? porque no, no vamos a ver ruegos y preguntas porque eso que está leyendo usted es el escrito que ha puesto por registro de entrada y que se le contestará por los servicios jurídicos de acuerdo ruegos y preguntas aquí no nos venga usted a tomar el pelo entonces vaya directamente a la pregunta ¿de acuerdo? primera advertencia a la pregunta no nos venga aquí a tomar el pelo a todos los vecinos y vecinas del municipio de Mogán porque es ruegos y preguntas no es un histórico para que después haga la pregunta es ruegos y preguntas sean más respetuosas con los vecinos y vecinas y con el reglamento orgánico municipal le digo que tenga que tener el cumplimiento al reglamento orgánico municipal no déjeme terminar la misma extensión que usted hace con sus preguntas la misma extensión voy a tener y más para responder a los vecinos de este municipio a ver si es verdad y le responde con la verdad por delante como decía Onalia por ello le pregunto ¿asumirá usted y su gobierno la responsabilidad patrimonial que pudiera derivarse de un eventual reconocimiento judicial de la nulidad de la modificación puntual de las normas subsidiarias en la que se sustenta la construcción del aparcamiento de pago aprobado por SIUCA y PSOE la siguiente es para el concejal Menzey Navarro según aparece recogido en varios escritos porque hay que tener en cuenta la respuesta que dio el mismo concejal en el pleno de abril del 2017 y decía que según aparece recogido en varios escritos presentados ante este ayuntamiento se han producido varias reuniones en las que ha asistido la alcaldesa de Mogán para supuestamente consensuar el contenido de un convenio urbanístico en sustitución de otro que firmó en su día él es alcalde y padre de la actual alcaldesa según se desprende de dicho escrito y una vez concluidos los trabajos de redacción de dicho documento los interesados han presentado tres escritos más en el que siguiendo las instrucciones de la alcaldesa deben ponerse en contacto con el concejal de urbanismo para proceder a su firma la última petición fue registrada sigue sin respuesta por parte del concejal Menzey Navarro a pesar de que en abril del 2017 hace más de año y medio dijo que estaba en fase de estudio y es por lo que le pregunto ¿a qué espera el concejal de urbanismo a dar cita a los interesados y proceder a la firma del convenio urbanístico consensuado con sus propietarios si hace ya más de un año y medio respondió ante este pleno que estaba en fase de estudio? Emilia El primero es un ruego para la señora alcaldesa sobre la conexión entre Taurito y Puerto Mogán según consta en un informe del Cabildo de Gran Canaria enviado al gobierno de Canarias y a este ayuntamiento el 6 de octubre del 2017 es decir hace ya un año aparte de solicitar el cierre definitivo de la vía a Gran Canaria 500 entre la glorieta de Taurito y Playa Mogán también recoge tres alternativas para una futura conexión segura entre estos núcleos alternativa 1 túnel norte con un coste de más de 10 millones de euros alternativa 2 túnel sur con un coste de más de 4 millones de euros y alternativa 3 desmonte de una ladera de ladera en la Gran Canaria 500 con un coste de casi 6 millones de euros señora alcaldesa hace un año que recibió este informe y hasta ahora no ha hecho nada solo la hemos escuchado tirar la pelota a otro tejado cuando le hemos preguntado señoría es usted la regidora de un municipio turístico que tiene una vía de vital importancia cerrada cal y canto desde hace un año y medio sin vía de solución a la vista que está afectando al sector hostelero y del transporte coja las riendas de este problema y en vez de traer a su amigo clavijo a Arguiniguin a sacarse la foto echando paladas de tierra en un terreno que van a desmontar para un aparcamiento de pago vaya a Tenerife a exigirle a su presidente un proyecto y dinero para este problema o aproveche a su concejal socialista y ponga rumbo a Madrid a sentarse con el director general de carreteras del estado también del partido socialista póngase a trabajar para que antes que termine el año haya un proyecto presupuestado que conecte directamente Taurito a Playa Mogán segunda pregunta en campaña electoral usted prometía a los trabajadores de las empresas de jardines limpieza viaria y alumbrado que iba a municipalizar dichos servicios pasando a estos trabajadores a formar parte de la plantilla del ayuntamiento esto es lo que usted prometía sin ningún tipo de vergüenza es más lo lleva usted en su programa electoral le preguntamos y rogamos conteste sí o no cumplirá con esta promesa en los siete meses que le queda de gobierno de no ser así usted estaría ante otro nuevo incumplimiento jugando con las expectativas de todos los trabajadores tercera pregunta respecto a la construcción del nuevo edificio de aparcamientos de pago de Arguineguín el grupo de gobierno ha emitido una serie de vídeos que unidos a las declaraciones de sus concejales en redes sociales aseguran la inminente construcción de varias infraestructuras tales como biblioteca casa de la juventud cafeterías y zonas deportivas en la cubierta de dicho parking de pago preguntamos a día de hoy tiene el ayuntamiento de Mogán aprobado algún proyecto que se refiera a las citadas infraestructuras tiene partida presupuestaria asignada en los presupuestos del 2018 esperamos nos conteste afirmativamente a estas dos cuestiones o de lo contrario estarían ustedes faltando nuevamente a la verdad cuarto recientemente y como respuesta de CIUCA PESOE al rechazo que ha generado la construcción del edificio de aparcamiento de pago han emitido varios vídeos en los que aseguran que los terrenos habilitados en la loma de Pino Seco para aparcamiento mientras dure la obra serán utilizados para la construcción de viviendas sociales para realizar a día de hoy tal afirmación señora alcaldesa tiene usted que tener claro que esos terrenos son municipales y no privados preguntamos y rogamos contestes sí o no son de titularidad municipal dichos terrenos en los que usted pretende construir viviendas sociales porque de no ser así estaría usted faltando de nuevo a la verdad y jugando con las ilusiones de muchos vecinos por último como el papel lo aguanta a todos prometieron ustedes además de habilitar helisuperficios o espacios para el aterrizaje de emergencia de helicópteros en beneguera el barranco de mogán argineguín barranquillo andrés y soria hace siete meses a siete meses de las elecciones preguntamos tiene ya habilitadas esas helisuperficies o lo harán en estos meses que quedan a ver doña Isabel la primera pregunta porque usted tergiversa todo a su conveniencia intentando confundir a la población mire el señor Jiménez de Cisnero que es un abogado de reputado prestigio en Madrid empezó a trabajar con nosotros precisamente como le he dicho para desbloquear varios proyectos en costas que se han desbloqueado y se van a desbloquear de forma inminente la playa del Perchel y la concesión de la playa de Mogán de hecho esta alcaldesa estuvo con el compañero Mensei el lunes pasado con la directora general de costas y los subdirectores de dominio público en Madrid entre otras para eso y para también desbloquear la segunda fase de Marañuelas Amfi que también se va a desbloquear a pesar de que a usted no le gusta escuchar todo eso es un primer espada en eso pero también es un primer espada que cosa que no dice en materia de expropiación porque gracias a la labor de este señor y de los técnicos municipales en materia de urbanismo hemos ahorrado al municipio en primera instancia más de 40 millones de euros eso no lo dice porque no le conviene este señor y que le adelanto su factura vendrán al próximo pleno como reconocimiento extrajudicial de crédito también ¿de acuerdo? porque este señor ha trabajado y ha ganado pleito y nosotros nuestro deber es pagarle y ha ahorrado a este ayuntamiento más de 40 millones de euros y nosotros como dijo usted en el anterior pleno en el anterior nos rodeamos de los primeros espadas no nos rodeamos de mediocridad ¿de acuerdo? porque este municipio no se lo merece eso también lo tiene que decir nada tiene que ver infórmese mejor y que sus asesores de esta administración les asesore mejor porque que yo sepa el abogado de Anfi Tauro no tiene nada que ver con el señor Jiménez de Cisneros dígale a su fuente de información que le informe mejor antes de lanzar mentiras improperios en este pleno que es a lo que está usted acostumbrada y si no trabaja un poquito más en esta administración y venga más a ver los expedientes como hacíamos cuando nosotros estábamos en la oposición que veníamos todas las semanas estar sentadas en secretaría y en cualquier departamento a estudiar los expedientes no venir aquí a última hora a lanzar mentiras e improperios que es a lo que nos tiene usted acostumbrada infórmese mejor que para eso está cobrando de este pueblo en relación a las cifras de de mi sueldo en relación que hemos bajado el número de habitantes eso ya se le contestó en el pleno que no sé si usted asistió cuando la bajada de sueldo de esta alcaldesa yo la doy por reproducida la argumentación que hizo este grupo de gobierno en relación a la justificación que usted a ese pleno no vino creo recordar no vino le he dicho que me remito a la explicación que su día se dio en este pleno que vino un punto exclusivamente para eso y decirle que su marido que aquí lo tengo cobra 71.855 con 22 euros director general de industria y comercio el enchufado del señor Morales el enchufado su marido sí que es un enchufado porque nunca ha ido a unas urnas para que le voten por lo menos esta alcaldesa ha ido a unas urnas para que le voten y para eso estoy legítimamente aquí y el sueldo y el sueldo que me merezco porque yo creo que las personas que trabajamos y producimos para el bien de este municipio y que está contrastado con la labor que hemos desarrollado en estos tres y pico años de gobierno está acreditado lo que cobramos lo que no está acreditado es que usted cobre para hacer la oposición que hace que no se la merecen los vecinos y vecinas de este municipio eso es lo que no están los municipios los vecinos de acuerdo en relación a las normas subsidiarias la publicación en el 2008 mire ya le he dicho lo que ha leído usted es el escrito que ha presentado para que sea contestado por parte de los técnicos de esta administración la cual le va a ser contestado y la cual le van a desestimar precisamente ese escrito por la sencilla razón que no hay un tribunal que haya declarado nulo precisamente ese plan parcial no hay entonces la persona que le asesora que es de esta casa entiendo que debe estudiar un poquito más porque si el único los únicos que pueden tirar abajo un planamiento o unas normas subsidiarias o un plan parcial son los tribunales de justicia a no ser que usted ahora se le ocurra si llega a tiempo que no va a llegar de interponer ante el juzgado para que inicie el proceso para anular ese plan parcial ya le adelanto la respuesta por donde va a ir por tanto responsabilidad patrimonial ninguna en relación a lo en relación a la cuarta pregunta lo contesta el señor Juan Menzay Navarro si señora alcaldesa lamento decir que no voy a poder contestar por lo imprecisa de la pregunta me está hablando de un convenio pero no me está refiriendo en ningún momento quienes son las partes en ese procedimiento por lo tanto ante lo impreciso de la pregunta me va a ser imposible contestar si por supuesto dígalo se refiere a la parcela de los eucaliptos la parcela sabe bien a la cual me refiero donde antiguamente aparcaban las guaguas ahí en la playa de Mogán es más la pregunta usted me respondió en abril del 2017 que estaba en fase de estudio en abril del 2017 si sabía usted a que convenio me refería al mismo al mismo exactamente contestele señor Menzay lamento no poder contestarle porque afortunadamente el departamento de urbanismo que dirijo pues ha firmado varios convenios urbanísticos con varias partes si ella tiene a bien concretar a qué convenio urbanístico se refiere y nombrar de alguna manera las partes que de alguna manera intervienen en ese convenio no tendría ningún inconveniente en contestar seguimos con el ruego de Genemias yo te lo voy a contestar Genemias no es un ruego no es necesario contestar pero sí sí te pido Jeremia mayor control de los asuntos y saber cuáles son las competencias de cada administración ¿de acuerdo? mire no ha nombrado precisamente me ha nombrado el gobierno de España me ha nombrado al señor Clavijo me ha nombrado al ayuntamiento pero fíjese eso es una carretera de interés regional vale es interés regional ¿sabes lo que es interés regional? lo dudo yo se lo explico vale a día de hoy esa carretera aunque el mantenimiento y la conservación sea del Cabildo vale la titularidad de forma oficial la sigue ostentando el gobierno de Canarias porque todavía no ha habido un traspaso documental al Cabildo de Gran Canaria ¿usted se acuerda cuando hubo el derrumbe en la aldea de San Nicolás? han habido varios derrumbes ¿se acuerda que el foro aldeano insistió al Cabildo de Gran Canaria ante Fiscalía que a ustedes les encanta llevarnos a nosotros a Fiscalía por cierto la mayoría archivada pendiente de una que se archiven de forma inmediata en relación a que si se abría nuevamente la Gran Canaria 500 la Gran Canaria 500 200 perdón se llevaría al Consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria a Fiscalía por la temeridad de abrir nuevamente la carretera que es cuando estuvo durante meses los vecinos de la aldea pasando por el municipio de Mogán para llegar a sus destinos ¿lo recuerda? que muchos tenían que ir a Galdar dando la vuelta por toda la isla hasta que se abriera el primer tramo la primera fase de la carretera de la aldea se lo digo porque es la misma situación que pasa aquí es decir nadie ningún político va a cogerse las manos ante una amenaza entre otras la de ustedes para llevar a un consejero del Cabildo que está bajo su potestad el abrir o no esa carretera cuando los informes técnicos acreditan que esa cordillera está totalmente agrietada que se ha intentado mejorar y se ha vuelto a derrumbar en dos ocasiones se lo digo porque yo creo que hay que ser más responsable a la hora de tirar la piedra a los vecinos que nos están viendo y porque al final queda usted en evidencia porque no controla la situación y los temas que estamos tratando y no será porque esta alcaldesa no ha salido a la prensa a comunicar la situación real de ahí mire las alternativas que usted acaba de plantear estas alternativas salieron de aquí de esta administración ha sido esta alcaldesa con este grupo de gobierno la que ha sentado hasta en tres ocasiones al cabildo de Gran Canaria y al gobierno de Canaria y si se está trabajando en ello de hecho pero las cosas son lentas las cosas son lentas el cabildo de Gran Canaria ya tiene pendiente de culminar que esa la Gran Canaria 1 la puedan utilizar las licencias municipales como alternativa porque es una de las reivindicaciones que estamos teniendo por parte de los vecinos de aquí de hecho ayer esta alcaldesa tuvo una reunión con la inspección de la Guardia Civil de Tráfico a la cual acudieron tanto la presidenta de la cooperativa de taxis como los vecinos afectados una representación de los vecinos y trabajadores afectados por el cierre de esa carretera y donde se le explicó a la Guardia Civil de Tráfico la situación que estamos padeciendo ellos lo iban a elevar a la jefatura provincial de tráfico que son los que tienen la potestad de decir si las licencias municipales pueden pasar o no por la Gran Canaria 1 reduciendo la velocidad aún más garantizando la seguridad de todos los que pasen por ahí en relación al túnel norte de 10 millones de euros el túnel sur de 4 millones de euros o el dinero para el de Monte de las Laderas miren el de Monte de las Laderas está totalmente excluido por otro lado ya se va a publicar por parte del gobierno de Canarias los pliegos para la redacción del proyecto del túnel de 4 millones pero sabes cuál el túnel sur pero sabes cuál es lo penoso de todo esto que esa oportunidad la dejaron pasar el Partido Popular claro porque si usted a mí me pide responsabilidades y que yo abandere esto ante mis vecinos silencio por favor es lo que tenía que haber hecho su alcalde cuando estaba sentado aquí en el 2013 anterior al 2013 cuando ustedes los taxistas entre otros se manifestaron para que se hiciera el ramal de Puerto Rico a Taurito y de Playa de Mogán a Taurito ¿sabes por qué se consiguió hacer el ramal de Puerto Rico a Taurito? por las presiones empresariales del sector de la zona y no se consiguió hacer el otro ramal porque no hubo la misma presión y no se garantizó y porque evito decir las conversaciones que hubieron con el director general de carretera en su día que es de la aldea de San Nicolás en relación a que el alcalde anterior no hizo lo posible para que eso fuera una realidad y a aquellos polvos estos lodos pero no voy más le pongo una cuarta alternativa que la vamos a tener y se la vamos a exponer el día 4 en la asamblea que vamos a tener con los taxistas de esta alcaldesa con los técnicos que hemos contratado para una cuarta alternativa ¿vale? para que el gobierno y el cabildo de Gran Canaria no la admita pero son intentos o son proyectos que se van a llevar a cabo a medio o largo plazo lo más inmediato es que el cabildo ya saque ya públicamente y nos diga que hay un informe donde las licencias municipales pueden transitar por la Gran Canaria 1 lo otro llevará más tiempo y eso es la verdad yo no tengo que esconderle a nadie ni usted me tiene que hacer un ruego intentando lavarme la cara de que yo no he abanderado nada sino yo sí abandero y sé los problemas que tengo con mis vecinos no hace falta que ustedes me los digan señor Jeremia y si hay personas persistentes en este grupo de gobierno es mi persona para que las cosas salgan eso se lo puedo acreditar ¿de acuerdo? así que cuando haga un ruedo o haga una pregunta yo le invito y le insto a que se informe mejor y no tiene ningún problema con venir a hablar conmigo y decirme oye ¿qué pasa sobre esto? y yo le cuento lo que le estoy contando además me está dando la oportunidad para explicar a todos los vecinos la realidad de la situación ya que doña Isabel hace mítines cuando hace una pregunta pues yo también aprovecho y demás la cuarta alternativa es se está trabajando con la ingeniería y le cuento el carril el carril que va que viene de Puerto Rico y baja a Taurito ¿de acuerdo? hacerle una doble vía porque tiene ancho suficiente para subir y bajar ¿vale? ¿dónde está el escollo? el escollo está que cuando tú vienes de Puerto de Playa de Moa a Taurito sabes que está la salida que se incorpora a la autopista para ir a Las Palmas ¿vale? ahí hay un pequeño montículo que es el que realmente no es un problema pero es el que no va a llevar más tiempo porque ese montículo es el que hay que ganarle espacio entonces hay que picar para ganar más espacio para hacer también ese doble carril ¿vale? de ida y vuelta entonces se generaría se generaría un tipo de trompeta ¿vale? para poder acceder tanto para un para una vía para Playa de Moa como para Puerto Rico esa es la alternativa que yo le voy a exponer el día 4 que voy a estar presente en la asamblea con los taxistas ¿La Glorieta? no, la Glorieta tanto el Cabildo de Gran Canaria que es otra iniciativa que partió de este ayuntamiento que este de este ayuntamiento y eso salió en prensa don Jeremías porque usted sigue mucho las redes sociales y debe leer mejor lo que el ayuntamiento comunica tanto el Cabildo de Gran Canaria como el gobierno de Canarias los técnicos que son los que firman se niegan porque no hay distancia suficiente entre túnel y túnel para hacer una Glorieta ¿de acuerdo? es decir yo has visto que te he dado una clase magistral de la realidad de lo que está sucediendo con esto ¿por qué? porque me estoy en los temas yo no estoy durmiendo en mi casa o despertándome pensando siempre cómo machacar al grupo de gobierno ¿eh? doña Isabel que le salen siempre los tiros por la culata entonces esas alternativas esas alternativas son las que están y esas alternativas son las que vamos a trasladar ya se las hemos trasladado ayer al subcomisario al subteniente perdón a Capitanía de la Guardia Civil de Tráfico y también a la Jefatura Provincial de Tráfico a ver la bancada del gobierno y se lo vamos a exponer también a los taxistas en esa asamblea del 4 de octubre y se lo digo ¿por qué? porque fíjese usted que hemos perdido también una ocasión de no haber firmado el convenio de carreteras con el señor Rajoy y espero que se firme con el señor Sánchez porque precisamente el túnel sur de 4 millones de euros está en las prioridades del convenio de carreteras es decir si no se firma el convenio que fue una oportunidad perdida con el señor Rajoy porque al final lo desbancaron del poder y no se al parecer no se lleva tiempo para firmar el convenio espero que con el gobierno Sánchez si se firme ¿para qué? para que los vecinos y vecinas puedan puedan iniciarse el proceso de licitación de esta obra le he dicho que la redacción del proyecto se va a licitar ya pero es la redacción del proyecto después el dinero para ejecutar el proyecto es lo que está en ese convenio de todas maneras usted se lo puede solicitar a su presidente el señor Antona porque eso fue consensuado con el Partido Popular en los presupuestos del año pasado perdón de este año a ver en relación a el alumbrado limpieza jardines en plantilla al ayuntamiento mire nosotros cuando hicimos los mítines electorales realmente era con el contrato que ustedes nos dejaron blindados con limpieza viaria y donde nosotros nos comprometíamos si es cierto nos comprometíamos a que si la situación no mejoraba rescatar el servicio y volverlo a adjudicar pero ¿sabes cuál es el problema señor Jeremías? que lo intentamos en numerosas ocasiones pero el problema fue que tenemos un interventor teníamos un interventor habilitado nacional donde decía que si llevamos a cabo ese tipo de resolución de contrato pues el perjuicio económico para este ayuntamiento doña Isabel sería mayor entonces ante esa advertencia por parte del interventor de habilitado nacional pues esa parte no se pudo llevar a cabo pero sí que hemos reconducido con la empresa situaciones de mejora para los trabajadores del servicio de limpieza diaria a los cual su portavoz ya en dos ocasiones ha dicho que las calles del municipio están bastante sucias cuando precisamente la población califica de positivo la mejora de la limpieza en el municipio que todo es mejorable claro que todo es mejorable pero creo que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de los 44 trabajadores del servicio de limpieza diaria repito a los cuales su portavoz el señor Michael ha dicho dos ocasiones en este pleno que las calles están sucias la verdad que han hecho un esfuerzo y están haciendo un esfuerzo considerable por mantener las calles del municipio en condiciones en relación a los vídeos en relación a los vídeos de infraestructura biblioteca la cafetería la juventud mire el proyecto del parking si claro lo que pasa no somos ni arquitectos ni ingenieros para poder estudiar bueno doña Isabel sí doña Isabel es de todo para poder estudiar lo que es un proyecto en sí del parking mire si usted quiere cuando usted lo crea oportuno se viene aquí con los técnicos municipales y con el compañero Ernesto y entre otras el proyecto del parking está diseñado de esta manera y de hecho en el expediente obra porque ha sido la consejería de educación del gobierno de Canarias la que nos ha devuelto para explicarnos todo devuelto un terreno que en su día se cedió para el instituto para hacer la futura biblioteca y le digo que tenga usted bien de venir a estudiar el proyecto con el compañero Ernesto y los técnicos municipales porque donde van a ir implantados estas infraestructuras tienen que tener un sobredimensionamiento en relación a la carga del parking no es lo mismo hacer un parking y una plaza pública que ponerle un parking y en determinada zona reubicar una casa un centro juvenil una biblioteca de dos plantas y demás ¿por qué? porque tú tienes que adaptar la estructura al peso que va a sufrir en un futuro esas instalaciones ¿no entiendes? entonces con esos 5 millones de euros que hemos conseguido este municipio que le vuelvo a recordar de los 21 proyectos presentados de candidaturas por parte de los municipios de Canarias 5 fueron los seleccionados en la primera criba por parte de Europa de los cuales esos 5 Mogán está dentro de esos 5 algo haremos bien pues de esos 5 millones que nos trajimos para Mogán casi un millón de euros van destinados a la biblioteca le invito que venga un día a presidencia y que desde presidencia que donde está el expediente le señalen donde está la partida económica que va destinada a la biblioteca en relación al proyecto si hay proyecto no mire por casualidad he recuperado ese proyecto que el señor Michael y sus compañeros que estaban antes en la cuña de servicios sociales se gastaron 100.000 euros 100.000 euros doña Isabel para hacer una casa a la cultura un proyecto y después una biblioteca donde era una parcela residencial a mi me gustaría saber si el partido popular hubiera estado gobernando si usted le hubiera presentado ese escrito seguramente que si porque usted siempre va en contra de lo que está dos dos proyectos de dos en una misma parcela la cual a día de hoy esa parcela es residencial es decir ustedes se gastaron en redacciones de proyectos 100.000 euros para la basura que he hecho yo con ese proyecto de la biblioteca pues sentarme con la responsable de la biblioteca y decirles oye de este proyecto que en su día pagó el partido popular y no se pudo ejecutar porque no tenía suelo para ejecutarse se puede aprovechar se puede aprovechar ya que el dinero público que se gastó adaptándolo a la parcela donde va a ir la futura biblioteca y en esas estamos don Jeremía para intentar aprovechar ese dinero público que ustedes se gastaron y no pudieron ejecutar para nosotros ejecutarlo y hacer un mejor gasto ahora no vayan diciendo que vamos a ejecutar el proyecto del partido popular porque no es así se va a intentar recuperar ese proyecto para no seguir malgastando los dineros como hacían ustedes en relación a las viviendas sociales creo que tienes un problema auditivo cuando yo hice las declaraciones en ese vídeo que ustedes tanto siguen yo lo que dije es que cuando se culminara el aparcamiento estábamos en negociación además lo llevo en el programa electoral eso sí que lo llevo en el programa electoral se iba a negociar no se ría doña Isabel que a usted le encanta traer los periódicos aquí casualmente no trajo ninguno donde digo eso donde iba a negociar precisamente con la propiedad privada la posible compra o permuta de esas parcelas que a día de hoy son residenciales porque el único suelo residencial de viviendas de protección oficial calificadas a tal efecto para ser viviendas sociales de protección oficial perdón en distinto régimen es el plan parcial de Pino Seco entonces lo que estamos trabajando es ya hemos encargado una tasación de cuánto puede suponer el metro cuadrado en esa zona que es un suelo urbano para para ver si de aquí a final de año a principio del año que viene llegamos a un acuerdo y cerramos con la propiedad privada para adquirir ese suelo y que pasa a ser titularía municipal eso es lo que yo dije en el vídeo no lo que usted acaba de comentar y en relación a la superficie del helipuerto claro y también lo llevaba Nueva Canaria en el programa electoral ustedes también lo llegaron en el programa electoral del 2003 y nosotros también cuando nosotros hacemos un problema electoral como hacen ustedes pero ustedes básicamente no lo cumplieron nosotros hemos cumplido gran parte de nuestro programa electoral uno pone sus intenciones de llevar a cabo determinadas mejoras e infraestructuras para el municipio que la mayoría se han cumplido en relación al programa electoral pero cuando vamos a tratar el tema de las helisuperficies que doña Isabel sabe mucho de eso que fue concejal de sanidad y no hizo ningún helipuerto nos topamos con el servicio canario de salud que son los que ponen los parámetros para hacer un helipuerto y las condiciones son tan exigentes que a día de hoy Mogán no cumple nada para llevar a cabo ningún helipuerto porque las condiciones son bastante elevadas de las que nos piden entonces por los vientos por la orografía etcétera entonces cuando hay un incidente en el municipio de Moa al final el helicóptero va a los campos de fútbol incluso aterriza en las propias calzadas y por ahora nadie se ha sentido perjudicado cuando ha tenido que intervenir un helicóptero para salvar una vida para aterrizar donde se puede y con mayor seguridad pero si no vamos al reglamento puro el servicio canario nos ha dicho que Mogán a día de hoy con lo que tiene no cumple y no es que no lo inventemos nosotros o no queremos hacer helipuerto es que tienes que garantizar unas medidas de seguridad por mi parte no hay nada más están contestadas todas las preguntas no hay asunto de urgencia así que muchísimas gracias yo sí tengo un asunto de urgencia ¿cuál? he traído un asunto de urgencia tras escuchar los monólogos de Bueno como los que asuste yo creo que usted porque siempre falta el respeto no falta el respeto doña Isabel que vamos bien de acuerdo para lo que le queda a esta legislatura pórtese bien si me permite perdón que le dijo su marido que tenía que decir como asunto de urgencia que la veo wasapeando con él porque es el que le dice a usted todo lo que tiene que decir en este pleno continúe su obsesión hacia mi persona y la de mi marido le permite quisiera plantear un asunto de urgencia en esta misma semana hemos tenido conocimiento de los problemas que la ejecución de la obra del aparcamiento de pago de Arguineguín está ocasionando a una de las familias de la zona la preocupación de las familias totalmente justificada radica en los posibles efectos que sobre su seguridad y sobre la estructura de sus viviendas pueda acarrear la ejecución de los muros que deben ser construidos para el aparcamiento de pago que ustedes proyectan desde Nueva Canaria entendemos que es urgente que por este pleno se aborde esta grave situación para plantear posibles soluciones porque sencillamente estamos hablando de la seguridad e integridad física de estas familias que han visto como sin previo aviso se han cortado todos los accesos a las mismas en las que además viven menores de edad y a los que se les está obligando con estas acciones a tener que usar como vía de acceso el cauce del barranco de Pino Seco creo que debatir este asunto en este pleno es urgente porque no podemos darle la espalda a una realidad que trata como he dicho de la seguridad y de la integridad física de las familias y desde luego del derecho que recoge la constitución española a una vivienda digna esta es la justificación de la urgencia muy bien doña Isabel como usted siempre aprovecha todo para sacar rédito político porque precisamente hoy estuvo usted en esa casa precisamente hoy estuvo usted en esa casa así que siempre sacando rédito político para intentar porque el único objetivo que tiene usted con esto y con cualquier cosa de este municipio es paralizarlo en contra de la mejora y del avance de este municipio claro como no vive aquí que más que más le da mire le vamos a votar en contra de la urgencia ¿sabes por qué? porque hay una reunión el martes que pena que no se lo hayan dicho debe ser que no confían mucho en usted el martes a las 4 de la tarde hay una reunión con todos los técnicos municipales y con toda la familia debe ser entonces no hay problema para tratarla es que la urgencia hoy no es martes mire doña Isabel la urgencia no cabe porque ya está cerrada esa reunión ahora si usted quiere arañar ¿qué problema tiene? mire ¿tienes algún problema por debatirla? no es una cuestión de debatir o no es que la urgencia no cabe porque le he dicho que ya hay una reunión cerrada con esa familia ahora si usted quiere llevarse el tanto mintiendo a la familia porque es lo que hace usted mentir a todo el mundo por eso está donde está por eso está usted sentada donde está y dentro de ocho años no estará y dentro de ocho meses no estará mire doña Isabel el martes a las cuatro de la tarde vamos a tener una reunión precisamente con esa familia por tanto la urgencia no cabe y la interlocutora con esta con esta familia es esta alcaldesa ¿de acuerdo? no es usted así que vamos a someter la bancada a la oposición Mensei si le va a contestar en referencia a los accesos que usted como ha estado ahí hoy ha podido comprobar que los accesos están disponibles lo que pasa usted cuenta lo que quiere y los vídeos que le mandan precisamente son de un familiar concreto de esa familia a los cuales el resto no están de acuerdo aquí nos enteramos todos esto es un pueblo chico doña Isabel usted estuvo hoy en una de las viviendas de una de las partes de esa familia así no no para nada pero usted no mercadee usted no mercadee con eso dedíquese a hacer una política más responsable que lo que es en sí vamos a someter a don Jeremia algo que decir venga vamos a someter la votación de la urgencia votos a favor en contra muy bien vuelvo a repetir que para que ahora doña Isabel va a ir a los medios de comunicación preparando la nota de prensa diciendo que este grupo de gobierno no acepta la urgencia por parte para tratar este asunto vuelvo a repetir yo he quedado con esta familia todos los técnicos tanto técnicos municipales como del parking el martes a las 4 de la tarde donde vamos a llevar a cabo esa reunión con todos los afectados así doña Isabel lo siento pero no hemos adelantado muchísimas gracias a todos los presentes se levanta la sesión y doña Isabel haga una mejor oposición si quiere repetir en la oposición muchísimas gracias a todos se levanta la sesión